¡Oh, no! ¡Es la hora de ir al cole! ¡Ay! ¡A seguir durmiendo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Madre mía! ¡Pero si es súper tarde! ¡Y Dasha aún no está preparada para ir al cole! ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Qué estás ahí? ¡Qué bueno! ¡Si sigue durmiendo! ¡Venga, vamos, perezosa! ¡Que hay que ir al cole! ¡Papi! ¡Esto es que no voy a poder ir! ¡Estoy malita! ¡Tengo fiebre! ¡Muchas, muchas fiebre, papi! ¡A ver! ¡Mmm! ¡No te noto con mucha fiebre! ¡Pero hay mal! ¡Que no te descansando! ¡Que voy corriendo a buscarte una mantita para que no te enfermes más! ¡Muy reciente, amable! ¡Perfecto! ¡Me libro de ir al cole! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y ahora! ¡Jugar! ¡Ya tengo la mantita, Dasha! ¡Oh, no! ¡Ya vienes! ¿Eh? ¿Qué hace la pelota de tenis gigante aquí? ¡Qué raro! Bueno, da igual. ¡Mira, Dasha! ¡Aquí tienes la mantita! ¡Así estarás bien calentita y no pasarás frío! ¡Gracias, papi! ¡Ya puedes ir! ¡Me quedo aquí solita descansando! ¡Qué va, qué va! ¿Has visto la tos que tienes? Voy a por un jalape para la tos que te irá súper bien. ¡Aún no sé el miocarde! ¡Genial! ¡Me he librado de él! ¡Y ahora! ¡Jugar! ¡Oh! ¡Ya tengo el jarabe, Dasha! ¡Eh! ¿Ahora hay un mini billar por aquí en medio? ¡Qué extraño! ¡Bueno, da lo mismo! ¡Abre la boquita, Dasha! ¡Que con este jarabe te pondrás buena en un plis plas! ¡No! ¡Jarabe no! ¡Está malísimo! ¡Va! ¡A tomárselo si no al cole! ¡Oh, no! ¿En qué lío me he metido? ¡Ex! ¡Sabe fatal! ¡Bueno, papi! Ahora necesito descansar un poco. No me molestes más, ¿vale? ¡Vale, vale! ¿Quién diría que me estás echando? ¡Es que te estoy echando, pesado! ¡Hay algo que no me cuadra en todo esto! ¡La vigilaré de cerca! ¡Por fin me he librado del pesadito de mi papi! ¡Y ahora... ¡Azúcar al tirano! ¡Yi-há! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que la pelita Nasa se encontró foto! ¡Oh! ¡No hace falta que me explicas nada! ¡Con una inyección en el poti seguro que te pondrás buena! ¡¿Eh?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi! ¡Yo! ¡Pero! ¡Ex suplicarlo! ¡Ven aquí! ¡Me siento mentirosa! ¡Vaya, no! ¡Ya me siento mentirosa! ¡No me siento mentirosa! ¡No me siento mentirosa! ¡No me siento mentirosa! ¡No me siento mentirosa! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anavox! ¡Pero papi! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¡No lo sé Dasha! ¡Pero no puedo parar de llorar! No te preocupes papi, voy a solucionar esto Toma, toma No te vas a poder aguantar las ganas de reír con mi ataque de cosquillas Toma, toma Y unas partiditas a esta super consola Tiene pinta de ser super divertida Vamos, hola ¿Te animas a jugar? Esto no es normal En este caso hay que dejárselo a una perrita ¡Médicos! ¡Aquí estoy super mona de médico! Vale papi, tú tranquilo que yo te curaré ¿Y esto para qué es? ¡Mira que no tengo ganas de hacer nada! Es para hacerte una radiografía Con ella podré ver si tienes algo raro ¿Pero qué es eso? ¿Eso parece una cebolla? ¡Una cebolla! ¡Anda! ¡Oh, es verde! ¡Wow! ¡Ya no lloro! ¡Vuelvo a ser yo! ¡Ya no lloro! ¡Yahú! Tomo yo, tomo yo, tomo yo, tomo yo ¡Gracias doctora Dasha! ¡Oh, no! ¡Ahora estoy llorando yo! ¡Oh, no!